bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo ya sabes que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo relacionado con cebam que va a pasar en el praga pro que todos quieren que gane cebam si lo sabemos pero coño que lo va a tener difícil bueno vamos a ver qué es lo que va a pasar porque ganará martín fitwater también hay otros competidores que son interesantes de ver ya os digo pero esto será un amaño estará todo preparado para que gane cebam bueno pues es lo que vamos a comentar ahora en el vídeo pero antes ya sabes suscríbete y dale me gusta porque el canal del nota mola no lo digo yo lo dice nota mola pues si mi gente resulta que ya tenemos este fin de semana el praga pro que me lo tendréis aquí retransmitiendo y de una manera diferente ya sabéis que yo no hago retransmisiones para perjudicar a nadie así que estaré pues eso me retransmitiéndolo de una manera que no pueda dañar ni perjudicar a los streaming de nadie por lo tanto en youtube recuerda este fin de semana seguirme que estaré ahí con el praga pro cuál es mi opinión de todo esto cómo veo yo el asunto bueno pues os dejo aquí no sé por dónde lo pondré esto al lo mismo al final se me olvida de ponerlo el vídeo pero os pondré la comparación que hice entre cebam y martín fitwater yo creo que la cosa está clara entre ellos dos martín fitwater es culturista y ha quedado cuarto en el misterio limpia es difícil y por lo que estoy viendo de cebam que está más grande que está muy bestia si vamos a una mejor versión de cebam si lo vamos a ver más lleno por supuesto claro que sí pero no significa que vaya a ser suficiente para ganar a martín fitwater porque entre los otros competidores he visto unos cuantos y no hay muchos que le puedan hacer sombra de hecho tenemos un mistero limpia de 212 como es sound clarida y que de vez en cuando se la juega en open veremos a ver cómo viene porque también es un físico bastante bestia y que suele gustar mucho aunque a mí personalmente yo os he dicho en numerosas ocasiones que no me gusta el camino que ha tomado ese aspecto de la piel ese tono gomoso no me gusta nada pero bueno así es lo que tiene la npc pues pues allá ellos luego tenemos pues andrea presti a horse que también está un culturista que me parece muy completo que es walski y una sorpresa que os quiero enseñar luego que he visto un culturista que me ha gustado mucho 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 que le falta algo de tamaño para open que podría quizás encajar en classic sí pero me ha gustado mucho también como culturista en general y creo que un poquito más de tiempo pues puede ser muy buen culturista clase quizás si entra dentro del peso y no se pasa mucho lo mismo pero como culturista es que también tiene posibilidades no depende de lo que puede evolucionar desde que ganó la carta la tarjeta pro en italia no he visto mucha mejora ya os lo enseñaré luego pero bueno centrándonos en lo que pasa aquí con ceban qué es lo que quiere la gente la gente quiere que gane ceban obviamente porque está claro y si sería un bombazo que un mister olympia classic llegará a ganar un campeonato pro de culturismo y más a un cuarto del mister olympia sería una herramienta de marketing brutal no nos vamos a engañar tienen muchas cualidades para quedar muy bien ceban sí por supuesto y aquí la única baza que puedo tener yo a la hora de decir que puede ganar este campeonato es el martín fitwater salga mal pero hasta ahora en todos los campeonatos que ha salido martín fitwater no ha salido mal ha salido estupendamente y os digo más martín fitwater si controláis un poquito de los tiempos de todos los campeonatos que ha hecho durante el año no me cuadra que vaya a estar muy bien o en el top de su línea a mí no me cuadra calculando los tiempos ya os digo porque desde el new york pro luego al mister olympia ahora no sé si habrá descansado lo suficiente o no o cómo será su preparación pero los tiempos no me van cuadrando para tener un punto muy bueno y ganar ese campeonato lo mismo dice bueno vamos a dar espectáculo no voy a ir al cien por cien o que no puede ir al cien por cien yo os digo ha hecho varios campeonatos pro y ostras en un año y a esos niveles en el físico se nota lo bueno que es muy joven y al ser joven pues martín tiene posibilidades no de presentarse bien pero ya os digo compañeros depende un poquito de cómo responda y de lo que haya descansado aquí vemos a ceban que está impresionante está muy grande pero lo es suficientemente grande a ver vamos a ver a un ceban más lleno pero no un ceban que haya hecho pues un año de volumen para la categoría open sino simplemente lo vamos a ver más fuerte más lleno pero tampoco con mucha más calidad ni nada de eso depende de cómo te sientas luego en el rebote y aprovecharlo para un campeonato pues puede ser guay los contras que veo hace van pues los típicos contras de siempre que es muy proclive a romperse y ya sin estar tan en déficit pues quizás salga con un músculo un poquito más lleno luego una cosa que me ha gustado pues que ostras ceban tampoco está en plan subidito ni nada de eso diciendo que voy a ganar sino simplemente él y su entrenador van a decir vamos a disfrutar vamos no tenemos ningún límite de peso no hay que hacer pues ninguna locura así que a salir y a disfrutar y yo veo que como puesto que puede quedar yo lo juro segundo pues como os digo ni presti ni wolf ni walski perdón ni walski ni otros que están por ahí pues pueden hacerle mucha sombra por eso creo que sí puede quedar segundo y primero en el caso de que martin fitwater no esté al 100% veremos a ver qué pasa ahora os quiero enseñar un culturista que me ha sorprendido muchísimo que es matías holwick vaya pedazo de físico que éste está ahora mismo en tierra de nadie os tengo que decir porque le falta un plus de tamaño todavía un plus de calidad no sé si habrá tenido algún problema desde el italian pro no le he visto que haya tenido una mejora considerable es más creo que no que no ha mejorado mucho porque en el italian salió brutal pero estáis viendo una estructura maravillosa con muy buena calidad muscular un bombeo de pierna excelente aquí lo podemos ver en el italian pro que me pareció y me sorprendió más que en el romanía porque vi una estética muy bonita con y encima esa pose de tríceps que me gusta como la hace ahí sí me gusta cómo hace esa pose de tríceps muy a la labrada es alguien que me gusta porque tiene incluso ciertos toques de posing antiguos de algunos competidores que me gustan mucho y aquí me es un culturista que en general lo veo muy bueno pero que todavía está carente algo de tamaño no sabemos las diferencias que puede tener de peso para llegar a classic pero lo que está claro que estamos ante un culturista con un gran potencial una gran estética y posiblemente un gran futuro no va a pegar la campanada ahora mismo en el praga pro pero yo lo veo pues eso un culturista muy agradable a la vista que quizás pueda entrar mejor en la categoría classic quizás por el tamaño que tiene aquí si a lo mejor se ha pasado un poquito daros cuenta que la pierna es muy gruesa el gemelo también es grueso las articulaciones no son tan finas entonces sí que se le ve un músculo incluso me atrevería a decir que me recuerda un poco un poco a molnar pero muy poco ya tienen otro tipo de músculo pero es alguien como os digo que gusta ver aquí por ejemplo cuando se presentó en el rumanía pues no lo vi tan 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 bien como en el italy no pensaba que iba a tener más mejora quizá un poquito más de corte en las piernas arriba tiene un doble bíceps muy parecido al de brandao y joder macho creo como os digo que en un futuro este puede estar bien la espalda muy buena espalda muy muy buena espalda alguien que tiene todas estas características pues bueno puede entrar casi en cualquier categoría lo que pasa que ahora insisto está como en tierra de nadie porque no entra en clásico hombre si está en open es porque no entra en clásico obviamente si no entran 212 es que se le ve un poquito pequeño se le va a ver pequeño y contra que on pues no tendría digamos que el tamaño lo puedes encontrar similar incluso un poquito inferior al de zagarela pero mira aquí al lado de horse y de emir o merayic nos podemos hacer una idea del tamaño que tiene que en al lado de emil por ejemplo a emil sí que le vemos más grande aquí no le dejan posar bien y sí que pues tiene potencial yo como digo este culturista para mí tiene potencial no va a hacer ahora mismo mucho en este campeonato después del rumanía pero ojo y quiero que sigáis la carrera de este chico porque merece la pena volviendo un poquito a lo que sería la comparación de cebam y martin fitzwater en las poses de frente yo creo que cebam puede incluso darle mucha guerra a martin fitzwater en la expansión dorsal sobre todo y en el doble bíceps porque martin fitzwater no tiene esa condición que tiene cebam sí que es cierto que no creo no creo que cebam se presente en la mejor condición dado que va a pillar unos cuantos kilos y no va a estar tan al límite entonces veremos a ver cómo se le ve a cebam con más tamaño pero no con tan buena condición lo mismo me calla la boca y se presenta con una condición que lo flipas no lo sabemos porque ahora mismo estamos teorizando pero como ya lo he dicho en otras ocasiones creo que cebam hoy por hoy ni horse ni presti ni christian walski y eso que a mí walski me gusta mucho pero es que es un culturista muy completo cebam es el campeón de classic como no va a ser completo cebam pues si en las poses de perfil yo creo que se va a notar esa densidad extra que tiene martin fitzwater y en algunas poses pues bueno la pierna de martin es mucho más densa más ancha tiene pues ese toque densidad de la categoría open que todavía cebam pues carece pero claro el porte la altitud que tiene con altitud venga va bien nota la altura que tiene cebam también hace mucho por eso como os digo creo que va a ser una batalla interesante de ver pero que dudo dudo que pueda ganar a martin fitzwater al cuarto clasificado de este año del mister olympia aunque si tiene poses que yo creo que le va a ganar y a mí una que estoy deseando ver que es el perfil el site es de cada uno para ver la diferencia que hay entre uno y otro tanto en la pierna como en la parte de arriba como os digo martin fitzwater tiene ese toque que todavía no se presenta es como si no se presentara al cien por cien de condición pero es que luego salga unas poses como estas donde veis la parte posterior de las piernas y decir que me vuelve loco que parece blando en algunas veces y otras veces no tanto entonces yo creo que esta es un culturista por hacer que le queda mucho todavía que hay poses donde se le ve extraordinario pero hay como ciertas partes donde dice es joven es que creo que le hace falta esa madurez muscular esa separación y también el juego de las luces martin fitzwater yo creo que es el típico culturista que en vídeo se ve de una manera pero en de frente impresiona muchísimo más ya os digo me va a flipar ver esta comparación estoy deseando verla y creo que los otros pues mira pueden estar cerca a mí personalmente me gusta walski para que esté cerca y algún otro horse pues es que juegos es un poco destrozo pero tiene algunos grupos muy bueno como son las piernas y bueno ha quedado por delante de walski cosa que a mí no me hace mucha gracia esto es lo que podemos ver espero que os haya molado el vídeo nos vemos este fin de semana con el praga pro no me faltéis que va a haber muchas sorpresas y lo voy a tener aquí en youtube para vosotros y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te hará un descuento a mí me dará una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy una adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo